Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Vladimir. Para los que no me conocen, mi canal se llama Caminando con el Blade. Hoy quiero hacerle este pequeño video, más que todo, para que tomen conciencia y para que estén pendientes de sus pertenencias. Fíjense ustedes, es un recuento, hoy les voy a estar contando lo que me pasó en un centro comercial en Caracas. Yo me encontraba comprando algunas cosas que son útiles para mi canal, como por ejemplo, esto es un accesorio que va en la moto, donde yo coloco acá, como se pueden ver, coloco el celular y de repente puedo ir grabando, puedo ir viendo GPS, tiene múltiples funciones, ¿me entiendes? Entonces yo me encontraba comprando esto, me encontraba comprando otro palito de selfie, porque el que tenía se me dañó y básicamente lo que yo fui a comprar a ese centro comercial fue este power van. Yo fui a comprar este power van y bueno, estaba haciendo mis compras. Yo me encontraba en el centro comercial San Bill de la Candelaria, específicamente en la ciudad de Caracas. Yo me encontraba haciendo mis compras tranquilamente y cometí un error. El error que yo cometí fue que una vez que estaba comprando las cosas, yo pagué con un billete de 100. Yo pagué con un billete de 100 dólares, me encontraba cancelando en una tienda y cuando me daban el vuelto, yo automáticamente contaba el dinero. No, no, no me percaté que a pesar que era día de semana, el centro comercial estaba extremadamente lleno. Cuando le digo extremadamente lleno, parece mentira lo que sucede aquí en la ciudad de Caracas. No sé si en otras partes fuera de, en otras ciudades de Venezuela está sucediendo esto, pero los centros comerciales se llenan, bueno, a su máxima capacidad. Inclusive, le voy a explicar algo, las tiendas llenas a reventar y la gente comprando. No es que la gente está viendo nada más. No, no, de verdad que no. Entonces, en vista de que compré el palito de selfie, compré el estabilizador para la moto, para llevar el teléfono y compré lo principal que fui a comprar el PowerBank. Entonces, estaba viendo en una tienda, estaba viendo unas cámaras de acción, parecidas a la GoPro. Claro, de menos, más barata. Yo me encontraba viendo las cámaras y de repente, bueno, dame esta cámara. Da la casualidad que no compré la cámara porque venía con la pila mala. Para hacerle más corto el cuento, entonces no me quería ir con la mano vacía porque yo estaba comprando por lo que YouTube me pagó este mes y se lo quería invertir todo al canal. Entonces, compré este bolso que me pareció sumamente espectacular. Fíjense ustedes, un tremendo bolso. Este me costó relativamente económico porque estaba en oferta. ¿Qué pasa? Cuando yo voy saliendo de la tienda, yo abro el bolso y meto todo, meto todo dentro del bolso. Meto esto, meto esto, meto esto, meto un bolsito que yo tenía dentro del bolso. Yo llego y voy saliendo de la tienda. Había mucha gente. Yo sí noté que un vigilante se me quedaba viendo y se me quedaba viendo como con ganas de decirme algo. Yo dije, bueno, ¿qué le pasa a este señor? ¿Por qué este señor me está viendo de esta manera? ¿Será que piensa que yo estoy robando? Y yo estaba con mi hijo y yo le digo a mi hijo, oye, ese vigilante sí nos está viendo raro. Bueno, señores, déjenme informarle que el vigilante lo que me estaba era haciendo una seña de que me estaban robando. Claro, imprudencia mía que yo tenía como 150 dólares y yo los contaba, compré, contaba y tenía dos dólares en la mano. Y obvio, el ladrón está pendiente de todo lo que tú estás haciendo. El vigilante me estaba haciendo seña para hacerle más corto el cuento. El vigilante me estaba haciendo seña. La seña que me estaba haciendo el vigilante era esto, señores, para que ustedes se den cuenta. Mira, miren cómo me rajaron el bolso, le pasaron una cuchilla aquí, le pasaron una cuchilla aquí y una cuchilla aquí. Ahí se ve clarito. Da la casualidad que como el bolso es de buena calidad, no se salieron las cosas que me estaban intentando robar. Fíjense, el bolso tiene un buen fondo. Por acá vamos a dejar esto acá. Y da la casualidad que el bolso tiene un forro bueno y no se salieron las cosas. Pero casi, casi faltó romper ese, ese, ese forro que trae por acá el bolso. ¿Qué pasa? Imprudencia mía, como se los estoy diciendo, porque si ustedes, señores, tienen dinero, no lo cuenten en los centros comerciales. Traten de llevar su dinero en la mano, o sea, justo lo que van a gastar. O si no, bueno, traten de ir con una persona. Ya yo sé, ¿verdad? Por lo menos mi esposa siempre me dice que me ponga el bolso adelante, pero es que yo lo acabo de comprar. Yo lo estaba acabando de comprar. Entonces estas son cosas que tenían rato que no sucedían acá en Caracas. Tenían rato que no sucedían. Ahora, tengan mucho cuidado, señores. Cuando ustedes vayan a un centro comercial, en la ciudad donde ustedes estén, en el país donde ustedes estén, tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque miren lo que me pasó a mí, ¿verdad? Por estar desconfiado. Porque si yo no me pongo a estar contando el dinero. Y en realidad, fíjense ustedes, nosotros entramos a tres tiendas nada más. Tres tiendas fue lo que visitamos. En una compramos el PowerBank. En una compramos el PowerBank, ok, que fue donde pagué con los 100 dólares. Fue donde me dieron el vuelto. En la otra tienda compré esto, el palito de selfie. Y en la otra tienda compré el estabilizador de la moto para el teléfono. ¿Qué pasa? No les sabría decir exactamente en qué tienda me sucedió eso. Es impredecible. Pero no fue en la tienda. Claro, los ladrones están viendo, los ladrones están viendo. Entonces, ¿qué pasa? Si uno llega y está descuidado, se la está poniendo papita a los ladrones. Traten de cuando vayan a los centros comerciales, estén viendo hacia los lados, estén viendo si lo están vigilando. Si ustedes están solos, traten de tener su bolso adelante. Ya por lo menos, yo, bueno, pagué esto que ya yo sabía que sucedía en años anteriores, pero acá en Venezuela tenía rato que no sucedía. Ahora está volviendo la modalidad. Pero ¿por qué está volviendo la modalidad? Por la fluidez de dinero que hay ahorita. Ahorita, aunque ustedes no lo crean, yo sé que todo lo que está pasando por el país, todo lo que está sucediendo a nivel político, todo lo que está pasando. Pero ahorita ustedes van a un centro comercial y encuentran ese centro comercial abarrotado, las tiendas, todo. ¿Me entienden? Entonces, ahora yo le digo a ustedes, cuídense mucho, mis suscriptores. Cuídense mucho y no se la pongan fácil a los ladrones. Yo se la puse fácil. Gracias a Dios que el bolso que yo acababa de comprar era bueno. Porque si no, mire, sinceramente, me roban todo. Me hubiesen robado todo porque me dicen que se pone uno adelante, ese te tropieza. El que va atrás te pasa la cuchilla y otro mete como una bolsa. Y como era bajando las escaleras, ya ahí sales. ¿Por qué el vigilante no actúa? Porque él no tiene ningún tipo de seguridad para él. Él llega y si él me avisa directamente, después los ladrones lo agarran con él. Entonces, por acá les dejo este pequeño consejo. Tengan mucho cuidado, cuiden sus cosas y no hagan, no cometan el error que yo cometí. Le está contando dinero en el centro comercial, le está contando dinero en la tienda. Y de verdad, uno no sabe. Uno no sabe ahorita quién te puede robar. Uno no sabe si en la misma tienda están en complot. No se sabe. Y exactamente los usuarios de los centros comerciales en Caracas tengan mucho cuidado. Específicamente tengan cuidado en el centro comercial Zambil de la Candelaria. ¿Ok? No con esto le estoy echando la culpa a los dueños del centro comercial, ni a los encargados, ni al gerente del centro comercial. Simplemente a ustedes como usuarios tengan mucho cuidado cuando vayan al centro comercial Zambil de la Candelaria. Miren lo que me pasó a mí. ¿Ok? Déjamelo en los comentarios si en alguna oportunidad te ha pasado esto. Fíjense cómo me dejaron el bolso. Yo no voy a venir a romper un bolso para hacer un video. Estoy sumamente molesto, pero molesto conmigo mismo. Más que todo. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí este video informativo y tengan mucho cuidado, de verdad. Precaución. Precaución a la hora de que vayan a un centro comercial. No cuenten dinero delante de la gente. Siempre traten de ir con otra persona y no cuenten dinero delante de la gente. ¿Ok? Hasta aquí este video. Si te gustó a nivel informativo, déjame un comentario, darle un like, comparte el video para que otras personas tengan mucho cuidado en el centro comercial Zambil de la Candelaria. Caminando con el Blaze. Se despiden ustedes. Hasta un próximo video.